Los rubros que más se escaparon, digamos, llegando a un pico de 6,5, 6,1, 6, algunos tienen relaciones con lo estacional de las vacaciones, porque te encontrás con restaurantes y hoteles como lo que más aumentó, después siguen bebidas alcohólicas y tabaco, sigue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, recordemos que hubo ajustes de tarifas, también la salud, y continúa recreación y cultura con 5,7%, y en esto incide también el tema vacaciones. Efectivamente. En 4%, que es el número redondo del promedio, aparecen alimentos y bebidas. Así es. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo, hoy el tema económico estuvo fuerte con la presencia de Milley allí en el Cánsulo de América, y con todo el aspecto más controversial que él se encarga de presentar con los economistas. Pero, bueno, claramente estamos dentro de lo previsible, debo decir, en esto hay que reconocerlo, siempre lo marcamos, el gobierno marcó que este iba a ser el camino, y estamos en este duro camino todavía, de lo que significa arreglar todo este desastre que dejó el kirchnerismo. Este es el número más bajo del año, como bien lo marcan ya los colegas, y creo que, bueno, el gobierno en algún momento esperó que fuera 3,5%, pero me parece que también jugó la helada, la helada aumentó mucho el precio de las verduras y las frutas, pero el gobierno mantiene la confianza de ir en una senda de la inflación volando mucho más bajo, sobre todo por el valor de la núcleo, que lo estoy buscando, ¿no? Porque el valor de la inflación núcleo navega mucho más abajo del promedio. Bueno, es la que hoy dijo Milley, que él mira más porque dice la inflación núcleo es la que anticipa después el comportamiento de la inflación promedio del IPC. Correcto. 3,8%. Exactamente, 3,8%, y me parece que eso es lo que está mirando el gobierno para, como bien decía Nelson, en el sentido de que se confirma la tendencia a la desaceleración de la inflación, pero que los últimos metros son los que cuestan mucho más, pero con una expectativa de continuar en esta línea. La verdad que en el gobierno hoy me hablaba alguno incluso de 4,1, 4,2, diciendo, bueno, con el empate estamos bien, el empate en relación a lo anterior, y ya ha pasado el mediodía, decían, no, no, viene más bajo, pero como bien decía Cris, a uno decían que hubiera sido mejor un 3, algo, como para tener ya esa diferencia de una décima, te posiciona de otra manera en el sentido de que la proyección es de 30, de 30 y pico, podría ser. Bueno, el gobierno dicen, igual es un gran número, yo lo, al menos lo considero yo, para mí después de lo que fue el 25 de diciembre, si me daban a firmar un 4 en agosto, en julio lo firmaba, pero teniendo en cuenta cómo es este país. Y hay otra información de último momento que tiene que ver con que también acaba de conocerse la canasta básica alimentaria, que acá la variación mensual es más baja, es de 3,1%, por supuesto que el número es altísimo en comparación de muchos sueldos básicos, porque alcanza a 900.000 pesos, ¿no? El incremento de la canasta básica es mucho menor que la inflación en general es de 3,1%, y estoy terminando de abrir el paper, que claro, se congestiona muchísimo la página del INDEC, porque estamos todos buscando la variación. Los detalles, claro. Sí, canasta básica subió 3,1%, canasta básica alimentaria y canasta básica total. La canasta básica alimentaria es de 131.294 pesos en la línea de indigencia, por supuesto. La canasta básica total de 291.472 pesos. Y ya te doy de dónde sale el número de los 900.000 pesos, sale de lo que necesita un hogar compuesto por los padres y dos hijos, ¿no? Estamos hablando de la canasta básica total para un hogar con los padres y los chicos, llega a 900.000 pesos. Así que, bueno, esto también acaba de conocerse, pero la variación es mucho menor, bueno, un punto menor a la variación de la inflación. Efectivamente, bueno, es el gran desafío del gobierno. Hoy el presidente, cuando hablaba, reconocía, ¿no?, todas las dificultades del presente y todavía del futuro, ¿no?, para todo el camino económico, ¿no?, todo el tema de las dificultades del CEPO y demás. Es muy duro. Recuperarse de lo que dejó el kirchnerismo es una cosa muy dura, muy compleja, muy costosa y dolorosa para mucha gente. Lamentablemente, el otro día decíamos, ¿te acordás?, que estuvo bien Manuel Adorni cuando dijo, ojo, que el que baje la inflación no significa que no aumenten los precios, porque efectivamente los precios aumentaron al 4%, el bolsillo de la gente se siente, ¿no? Y creo que es el marco en el cual venimos transcurriendo todo este año, ¿no? Sí, lo importante, más allá de que sí, efectivamente siguen aumentando los precios, creo que la expectativa, al no haber más emisión... Sí, claro, claro. Los grandes factores de la cadena, como saben que no hay más emisión y que mal o bien, incluso a costo de lo que muchas veces nosotros marcamos, de la caída del consumo, muchas veces con lo que genera negativamente esto socialmente y políticamente, que no se incentive el consumo, porque ¿qué hacía el kirchnerismo? Para incentivar el consumo y que la gente estuviera de mejor humor, te tiraba plata en la calle, te inyectaba plata en la calle, artificialmente, ¿para qué? Para generar otra expectativa, otro clima, y después eso que iba a los grandes formadores de precios que decían che, pará, están tirando plata, tengo que subir los precios. Bueno, ahora al restringir tanto la emisión de pesos a punto cero, el gobierno le está mandando el mensaje a esos formadores de precios de que hagan lo que hagan, no va a haber más plata en la calle, con lo cual no tienen... Claro, que es un incentivo a otro comportamiento, a otro funcionamiento del mercado, sin anabólicos, porque la emisión indirecta también era esta expansión en todo sentido. Claro. Ahora, ¿saben qué? Volviendo, porque también... A ver, es tanta la información, chicos. Volviendo al tema de la imputación contra Alberto Fernández, que estamos todos esperando los detalles. ¡Fuertísimo! Estamos todos esperando los detalles. porque son lesiones graves y reiteradas, doblemente agravadas. A mí me impresionó, porque a ver, son como capas de fraude que van saliendo, ¿no? A mí me impresionó que haya mentido sobre la Universidad Española que lo había contratado. Ah, sí, sí, sí. Yo te juro... Es que todo es una mentira. Pero era para justificar algo de laburo, ¿no? Pero permíteme que lo lea, porque la Universidad Española, en la que decía trabajar... ¿La de la Rioja era? Pero no tiene, ni ha tenido ninguna vinculación laboral, ni fija, ni eventual. No, no, tremendo. Su participación en las actividades de estos programas ha sido durante sus visitas a España. Ahora, ¿qué es lo que había dicho él? Que había tenido varias propuestas españolas. Sí, 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 sí. Y que entre ellas había, se jactaba de haber aceptado esta. De aceptar, la acepté, claro, la acepté. Pero ahí estoy buscando el textual de Alberto, el textual que dio Alberto en la nota con el país. Hay siete proyectos que me interesaron y en los que dije, quiero involucrarme. ¿Qué me interesaron? Como si fuera una potestad de él, de analizar si se incorporaba o no, ¿no? Nelson, en el mundo del espectáculo hay un chiste interno que es cuando no tenés nada y te preguntan en una nota en qué andás, decís, tengo varios proyectos y estoy analizando, ¿no? Y en realidad lo que estás diciendo es... ¡Llámenme! ¡Llámenme! Pero mirá que soy requerido, así que apurate. Suena el teléfono rápido, claro. ¡Qué bárbaro! A ver, estoy buscando el textual por... Estamos frente a la presencia de un fantoche, Cristina y demás, porque obviamente vos te vas dando cuenta que toda su vida es una mentira, toda su vida es una mentira, y ha sido una mentira, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Es como la canción de Valeria Lynch. Sí, sí, sí. Su vida siempre ha sido una mentira, lo que estás diciendo. Una mentira, efectivamente. Ahora voy a buscar qué significa fantoche, porque ya me dejas... Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella, por Fabiola Yáñez. Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Estoy hablando de la manutención de Francisquito y que tiene que hacer de Fabiola, por supuesto, por la situación de... Ante esta separación. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandando. Bueno, evidentemente esos ingresos no están, Alberto, ¿no? El título entonces en uno de los diarios era... Alberto Fernández contó de que vive. Tengo un contrato de trabajo con la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo no salió antes la universidad de mentirlo? Y bueno, porque nunca un escándalo tan... ¿Vos al chacal lo acompañás hasta que se confirma que es chacal? No, me refiero a que lo dijo con nombre y apellido y como ya se publicó en los medios locales, por ahí podría haber llegado a oído. El idioma peronista se los acompaña hasta la puerta del cementerio, no entras al cementerio. Bueno, ellos, Pedrito Sánchez, el presidente del gobierno de España, la universidad satélite del gobierno de España, bancó hasta que tuvo que salir allí. Me dejan leer el diccionario, por favor. Con todo gusto. Yo porque sé que Nelson usa las palabras con propiedad. Por eso yo no me quiero, digamos, apresurar a dar por entendido algo por más común que parezca. A ver, ok. Fantoche. Fantoche. Uno. Persona grotesca y desdeñable. Bien, aplica. Ahí va. Técnicamente aplica. Dos. Sujeto neciamente presumido. Y yo creo que va. Tres. Este no. Persona vestida o maquillada de forma estrafalaria. Sí, lo hemos visto medio despeinado. Pero no maquillado, no. Cuatro. Upa. Cambió el tono, Nelson. El rictus. Muñeco grotesco frecuentemente movido por medio de hilos. Bien. Títere, marioneta. Basta. ¿Puedo sumar uno? Un adjetivo, Nelson, si vos me permitís. Mira cómo hoy nos enseñó que es fantoche. Porque, claro, yo a raíz de este comentario que hace Cristina, dije, bueno, yo le suelo decir Chantapufi. Y dije, a ver si aplica Chantapufi, porque es un, claro, y estoy en la Asociación de Academias de la Lengua Española, a ver si, cuál es el significado. Pero, a ver, tiene tres significados. Una, persona irresponsable y poco seria. Creo que sí. Pero es que en el diccionario de cuál de la lengua española? La Asociación de Academias de la Lengua Española está como diccionario de americanismo. Eso, ahí está. Americanismo. A ver. Persona que suele engañar o estafar a otras, muchas veces fingiendo poseer influencia que no tiene. Sí, aplica. O, persona que destaca sus propias virtudes o presume de algo que no posee o posee en bajo grado. Perfecto. Chantapufi. No sabía esto de la palabra Chantapufi. Yo pensé que era un invento argentino. Yo pensé que era, claro. No, 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 no. Bueno, es un americanismo, es un americanismo. Pero si Nelson le encontró la palabra fantoche a Alberto, bueno, por algo fue. Nelson fue y chequeó eso, yo tengo que ir y chequear, y efectivamente Chantapufi le va bien. Qué bárbaro. Es una cosa muy impactante, porque además, te repito, lo que está pasando, siempre lo menciono, con los que yo fuimos engañados, ¿no? Yo, digamos, me comí este caramelito, como diría alguien, ¿no? Y les pasa mucho. Es decir, qué capacidad ha tenido para edificar una imagen pública de una doble personalidad tremenda, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Voy a decir algo. Fue como jefe de gabinete, el jefe de gabinete que los Kirchner necesitaron. Como jefe de gabinete, el tipo era un operador político muy importante y en ese momento estratégico para ellos. Ahora, permíteme esta reflexión. Cuando vos sos candidato a algo, vos salís todos los días a buscar votos, es decir, a buscar que la gente confíe en vos. Te pasás el tiempo prometiendo cosas y si la gente confía en vos y te vota, la investidura que te queda es la de todas esas promesas y de haber ganado tu liderazgo. Honrar el compromiso. Vos sos líder porque ganaste con tus promesas, con la oferta de destino para tus votantes, ganaste su confianza. Este hombre llegó ahí con un dedazo, llegó ahí por una electora, él nunca fue un líder. Puede haber sido un operador, un burócrata, un jefe de gabinete, pero nunca ganó sus votos. Fue un hombre que recibió la investidura del dedo de Cristina Kirchner y luego quedó enganchado entre sus piolines. Entonces no fue un líder, él llegó ahí porque ella lo puso ahí y no es lo mismo. No, efectivamente lo que vos decís es así, solo que logró en aquel momento, porque digamos, Cristina ¿por qué lo ponen? Porque ella sabía que ella no ganaba. Por otro fraude. El fraude lo hizo ella. Logró, obvio, así es, claramente, pero él logró agregarle, darle esa pátina, ¿no? De decir, bueno, yo voy a hacer algo distinto de Cristina y por eso le dio el surplus de votos que Cristina no tenía y que, bueno, a través de más y de gente independiente logró para ganar esa elección como la ganó en primera vuelta, ¿no? Yo creo que, ¿sabes qué creo, Nelson? Que él, a ver, creo que ella, los votos de ella son los que lo hacen ganar y que hubo tal vez un grupo entre enojados con Macri y alguno que le creyó esto de buena fe, pero fueron los votos de ella, sin los votos del núcleo duro de ella y el enojo con el gobierno de Macri, este hombre no llegaba ahí. Bueno, hablando, perdón, Nelson, hablando de la palabra fantoche, vos sabés que despertaste a alguien que está muy atento a todo este tema de él, de Parravicini, viste que se habla de las cuestiones, bueno, y me manda un dibujo esta persona de uno de los dibujos de Parravicini que dice, el texto, escuchen bien, y si, díganme si, no, la Argentina despedazada partida en dos ideas levantará a un fantoche de nueva doctrina, la iglesia hará silencio, la oración vencerá. No te puedo creer. A mí se me puso la piel. No, 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 es impresionante. La oración vencerá y me acuerdo de lo de las fuerzas, no puede ser, no puede ser. Yo cuando veo estas cosas siempre tiendo a descreerlas, pero estas cosas están. Claro, ocurre, ocurre, ocurre. Un fantoche, Nelson, y el dibujito, te digo, te digo que el dibujito, el dibujito. No. Es muy parecido. Y la carita. Es una espantarraja. La carita, bueno, bueno, pero la carita. ¿Qué te hiciste en la carita? Claro. ¿Quién te hizo la carita? Impresionante, impresionante. Impresionante. Es espectacular. El fantoche. Acabá de bautizar a alguien. Totalmente. Ahora, junto con esto, sí, a mí, les confieso que la declaro, insisto, ¿no? Con toda la... Les voy a confesar, a mí no me genera mucha empatía, mucha empatía, Fabiola Yanni es como personaje por fuera de esto, ¿no? De la... Sí, así como me genera empatía absoluta, la solidaridad por lo que sufrió, pero después todas las otras cosas las tengo muy presentes. La fiesta de Olivos y demás. Ahora, de todas las cosas que dijo que fue impactada, la verdad que el tema, Cristina, Ignacio, Juan Manuel, de haberlo forzado a un aborto, es de una canallada. Dios mío. No, realmente, porque... Vos sabés que cuando leí eso, te confieso que me conmovió, porque dije, pobre mujer, mirá a lo que debió ser sometida. Es que si una mujer quiere tener ese hijo, una cosa es que la mujer decida no tener un hijo. Correcto, correcto. O la pareja, en este caso. Pero, pero pará, y que lo mismo es durísimo. Totalmente. Sí, sí, sí. Porque yo siempre dije en la discusión sobre el aborto, dije, chicos, nunca un aborto es algo lindo. Yo nunca aborté. Pero toda mi vida hice lo imposible para no tener que tomar esa decisión. Pero no, es una tragedia, por supuesto. Porque he conocido casos de personas que aún decidiendo un aborto, es durísimo, quedan muy, muy afectadas y lleva años. Por supuesto. Y imagínate... Es un fantasma que vuelve, ¿eh? Por más que pasen los años y lo tengan superado, las mujeres vuelve el fantasma porque la duda, ¿no? Imagínate si te obligan, sentís que mataste a tu hijo. Totalmente. Obvio, pero además de algo, de lo cual es copartícipe, digamos, porque esto, como lo cuentan, me forzó porque dijo, tenemos una relación muy temprana, como si él fuera ajeno a eso. Totalmente. Te confieso, Cristina, que fue de una canalla. Totalmente. Que eso... Uno de las patadas en la panza, disculpa. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Te juro? De una bestia, ¿eh? De una bestia. Te lo juro. Un chacal, un chacal, un ser miserable. Un miserable. Sí, sí. Qué tragedia, qué tragedia que es para la Argentina. Muy profundo. Un presidente así, un presidente... En vez de estar preocupado en solucionar los problemas de los argentinos, estaba preocupado por qué hacía la esposa o qué hacía la pareja, por pegarle a la pareja, por tirársele a minas, por invitarlas a pavear a Olivos, a La Rosada, por fumar porro en la casa, en la quinta de Olivos. Es que vuelvo a pensar en lo que escribió Cristina cuando dijo, fue un mal presidente presidente de la Rúa y Macri, señora. Señora. Por favor. Sí, 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 una mala persona, una mala persona. Ya excede, ¿no?, a la parte de... A quien eligió usted, a quien no, por supuesto. Igual dijo algo que es verdad Alberto Fernández, ¿eh? Ella formaba parte del gobierno que Cristina dice repudiar. Ella formó parte, ella fue integrante y fue asociada mayoritaria. Es que cada vez quiere alejarse más de un gobierno que formó parte y de una persona que ella eligió, además. Lo eligió. Ella fue la que lo elige. Va a ser una espléndida presidencia. Bueno, yo recién usé una palabra que no era probablemente la adecuada, porque cuando decimos fraude uno piensa que tal vez está relacionado con la elección. Fue una estafa. Una estafa. Una defraudación. ¿Por qué? Porque ella se quiso hacer pasar de una persona que había superado las divisiones y que eligiendo a quien había sido su archienemigo, ella daba una prueba de su voluntad de unir al partido y al país, de su grandeza, y que este hombre venía a ser una especie de nuevo Alfonsín. Esto era lo que ellos vendían. Su discurso de apertura, su primer discurso de apertura en el Congreso, daba cuenta de esto. De que él quería ser el unificador del país, que era, no sé, casi un socialdemócrata, su inspiración en Alfonsín, y a los seis meses estaba queriendo expropiar Vicentín. Y nos habían cerrado como el, no sé, como la peor cuarentena de los chinos. Y antes también, porque primero, primero, Cris, vos pasaste el audio de Sandra Pita, después de las paso, y creo que una de las periodistas que sufrió un carnet por piel, el maltrato de este señor fue, fuiste vos, apenas arrancado el gobierno de, su gobierno, es decir, no solamente que estafó, sino que enseguida quedó claro que iba a estafar. Bueno, es cierto que fui una de las primeras que lo cruzó y que él me maltrató. Lo que pasa es que al ver lo que le pasó a la esposa, yo ni hablo, porque la verdad que lo que le pasó a la esposa fue terrible. No quiero ser el centro. Pero ahora no entiende todo. Con el diario, exactamente, yo te pregunto, ahora, pasado todo el tiempo que pasó, hoy, si pasara algo así de nuevo, ¿cómo lo tomás? Con otra persona, ¿no? Es que yo me peleé con todo el mundo, con el que me trató mal, me peleé. No, no, pero tratar mal al nivel ese no sé. Con Millet también me crucé una vez. Porque hasta en ese momento parecía que era una discusión política, Cris, y lo que marca Lucas me parece... Claro, vos ahí en ese momento era una discusión política barra de ideas. Ahora, en realidad, queda claro que era una discusión de una persona que discutía política como vos, con un violento, con un misógino... Él me quiso intimidar. Para mí, la palabra es esta. Él me quiso intimidar para quedarse con la razón, porque yo me había atrevido a preguntarle algo que no le convenía. Y yo seguí. Y cada vez que me rebatía algo, yo lo seguía. Y lo seguía, y lo seguía hasta el final. Y no lo seguí más porque era el noticiero, porque teníamos tiempos, porque eran dos personas más preguntando. Pero yo lo seguía hasta el final. Ahora, la verdad que uno... Yo tengo el cuero más duro. Hago esto. Y me he cruzado con un montón de gente. Pero estamos hablando... Yo digo, no me gusta ser el centro. De verdad te lo digo. No, pero son casos que valen la pena también analizar, porque el tuyo no es menos, obviamente. Y cuando ves esta intimidad, decís... Tremendo. Pará, porque yo me imagino la escena, te lo digo de verdad. Me imagino la escena de una mujer embarazada a la que le patean la panza. Sí, tremendo. Imágenes de alguien a quien le patean la panza, o lo patean en el suelo, pienso en Fernando Baezosa. Totalmente, se me vino el mismo ya. ¿Me entendés? Totalmente. Sí. Que ya es atroz. Es un acto criminal. No, 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 atroz. Es una cosa tremenda. La ves tres meses. Pero ahora atando cabos también... Hay algunas novedades, ¿eh? Sí, que está trascendiendo, que van a pedir los registros de los médicos a Olivos, que van a llamar a la secretaria, que van a llamar a la madre de Fabiola, que van a llamar al médico Saavedra. No están las cámaras. Lamentablemente, vemos ahí que Nelson, Bruno Ya, con un gran periodista de TN, que está contando que van a pedir el registro de cámaras de la Casa de Huespedes entre 2021 y 2023. Excepto que me hayan mentido, y esta persona no tiene por qué mentirme que me cuenta a mí, no hay ningún tipo de registro tan atrás. No hay un backup. Ojalá hubiera un backup porque tendríamos acceso a imágenes, imagínense. Lesiones leves y graves, doblemente calificadas por el vínculo, perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad, y amenazas coactivas. Porque ahí hay, vos sabés que hay un tema médicamente muy delicado... Pará, mencionó a alguien también, mencionó a Alicia Barrios, Fabiola en la declaración, y está citada. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Está citada. Sí, sí, creo que vamos a hablar con ella a las 5, me parece. Ah, qué bueno, mirá. Es una gran nota, una gran nota justo para hoy. Hay un tema ahí, Cristina, porque el tema que ella haya declarado su problema con el alcoholismo después del aborto del 2016, genera todo un interrogante para saber si esta mujer estaba en tratamiento, cómo se siguió ese tratamiento. O sea, quién la siguió en eso, quién la supervisó, decís vos, medicamente. Efectivamente, porque obviamente si ya estaba tomando medicación psiquiátrica, si estaba todavía en tratamiento y demás, eso tiene que estar todo asentado, porque obviamente necesitaba un tratamiento especial, si es que ella no superó esa situación. Bueno, y se dice que fue al centro del doctor Manes, ahí debe haber un registro profesional porque no lo pueden obviar. Efectivamente, efectivamente. Yo ahí lo que tengo efectivamente confirmado es que el doctor Manes no la vio, no fue paciente del, pero sí fue paciente del instituto. A ver... Así que eso, como vos decís, es muy importante lo que vos decís, de eso hay registro. Y Nelson, vos vas a tener la charla con Alicia. Alicia Barrios es una persona que está en el entorno de la cobertura de lo que ocurre con el Papa en Roma. Fabiola Yañez fue representante de las escolas ocurrentes, que es un proyecto que le interesa mucho al Papa, quizá en ese marco tuvo el vínculo con Alicia Barrios. Pero, ¿me entienden a dónde llega la onda expansiva? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque por supuesto, y claramente, lo voy a decir porque si es que se confirma la entrevista, se lo vamos a preguntar para preguntar si el Papa sabía de esto, ¿no? Bueno, la visita que hace Alberto Fernández en enero al Papa con Francisquito en brazos y sin Fabiola, yo lo dije el domingo en Si Pasa Pasa, Nelson, porque alguien muy importante de la Iglesia me apunta a esto. ¿Acaso el Papa podía no preguntarle sobre Fabiola, teniendo en cuenta que tenía una relación muy cercana? El Papa, de hecho, Fabiola se jactó, no sé si, pero lo dijo. No a todas las primeras damas recibía el Papa Francisco. Sí, efectivamente. Y con Fabiola construyó un vínculo distinto. Y la ausencia de Fabiola pudo soslayarla el Papa. La verdad que a mí también me deja pensando eso. Viene Alberto Fernández con el nene. Y no preguntar. Fue un viaje muy llamativo ese. Sí, sí, fue muy llamativo. Creo que tuvo cinco actos de representación por escolas ocurrentes, Fabiola Yañez. Sí, claro. De manera tal que sí, fue una relación cercana, distinta. No, esto es, la verdad, es una caja de Pandora. Sí, absolutamente, absolutamente. Que se expande, ¿no es cierto? ¿Te acordás que lo hablábamos en estos días, no es cierto? Que un efecto dominó muy fuerte. Y repito, por eso, los silencios son estruendosos todavía, ¿no? De gente que me decís, ¿cómo no hablan? Porque claramente era imposible esto. Porque efectivamente, esto debía haber sido un tema de conversación permanente en el ámbito de la política, lo que pasaba ahí en esa pareja. Mira, estoy pensando en las revelaciones de Alejandro Alfie sobre Pedro Brieger. Sí, sí, claro, claro. Que en un entorno de coincidencia ideológica había logrado el silencio perfecto, porque en años nadie lo había denunciado. Entonces digo, ¿cómo que las coincidencias no se conviertan en cofradías de omertá, ¿no? En este caso, peor, porque es un presidente. Claro, claro, claro. En fin, porque tenés un médico que si sabía y actuó y no lo registró y no denunció, es un encubridor. Sí, sí. Porque tenés un montón de gente, la secretaria termina como encubridora. Sí, sí. No, porque voy a dar un ejemplo, ¿no? Ella narra, ¿no? Dice, bueno, el médico me vio con ese hematoma, ese hematoma bipalpebral, se llama, olviden el término técnico, ¿no? Vos a un paciente y más tratándose de la primera dama, cualquier paciente, además que te dice, mire, fue un golpe, ponele que hubiera cualquier golpe en la escalera y la hacés ver por un oftalmólogo, lo hacés ver por un oftalmólogo, porque decís, mirá, yo no veo ninguna lesión, pero quiero quedarme tranquilo que no haya ninguna lesión intraocular, ¿no es cierto? Claro, sí. Vos lo hacés ver. Tenés razón. Claro, nos arrasco en glóbulitos de árbitra. Ah, pero por supuesto, ¿eso ocurrió o no ocurrió? ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Ah, ah, ah. ¿No? Personas, insisto, fíjate vos una cosa, ¿no? Dice ella, yo tenía problemas de alcoholismo, tratamiento psiquiátrico, bueno, ¿quién supervisó eso? ¿Alguien se encargó de supervisar eso? ¿Cómo era la rutina de ella? ¿Se tomaba alcohol en la quinta? No sé, es un sinfín de cosas que son realmente impactantes en cuanto a lo que significa la declaración de Fabiola. Y con respecto al tema del alcohol, que ella diga, sí, la verdad, yo después de tal evento tuve problemas con el alcoholismo, pero también... Muy fuerte, muy fuerte. Pero también dice que lo tenía él. Claro, claro. Así es, así es obvio. A mí lo que me generó una indignación fue que Fabiola lo cuenta en la justicia porque Alberto Fernández, primero se lo filtra a este alcahuete a la luna, se lo dice también en la nota al diario El País. Entonces se ve obligada a ella a aclarar como si una víctima tuviera que aclarar algo y como si una persona que tiene una adicción no pudiera sufrir golpes de su pareja y eso le quitara responsabilidad al victimario. Pero ella se ve obligada a aclarar que tuvo efectivamente un problema que nació después de ser forzada a abortar. Eso es tremendo. También le spoileó, digo y le spoileó en términos coloquiales lógicamente. Pero yo no sé si Fabiola le debe haber caído demasiado bien que filtra que tenía problemas y que tuvo que recurrir a la fundación INECO de Facundo Manes, como publica el alcahuete a la luna. No se termina de entender cómo se naturalizan esas cosas. Hoy una periodista, sin ir más lejos, la misma que de doble vara del feminismo, ahora dice que las personas alcohólicas tienden a no recordar mucho. ¡No! Julia Mengolini, lo dijo Mengolini. ¡Me habla en serio! No, no, ya lo puedo. La que tiene espalda. Sí, sí, la que tiene espalda. Hermana, no te creo, la de no te creo hermana. Diciendo, diciendo... No lo puedo creer, Nacho. Bueno, te juro. No te lo puedo creer. Le cuesta creerle. Claro, la palabra de la ministra. Acá viene. Ella dijo... ¿Fabiona dijo que fue alcohólica? La gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice y no dice. Digo, de cualquier manera, a mí lo que me molesta... Esta es la sorora, la sorora, la farsante que tuvimos como periodista estrella impuesta por el kirchnerismo y con el te creo hermana si votás kirchnerismo o si no perjudicás al kirchnerismo o no te creo hermana si perjudicás a mi gobierno y a mi presidente. Espero que no lo puedo creer. Bueno, es revictimizada cuántas veces ya. Sí, sí, sí. No lo puedo creer. Es tremendo. Sí, sí. Es realmente una situación. Se quedó Cristina. No, porque es... Sí, por supuesto. Porque supira. Cuando las pruebas son tan evidentes y las cosas son, va, por lo menos para mí, claras, querer tapar, ya es una... Bueno, ya soltás, ya decís, che hermano, te banqueaste acá, pero hasta acá no puedo más. No, no, es lo que pasó con... En 2023, pauta oficial del medio de Julia Mengolini recibió 70 millones de pesos. Obviamente. Ahí está, ahí está. 2020, 2023, 70 millones de pesos, bueno. Se ve que por ahí la plata también la ayuda a recordar. Un medio que no tiene encendido. Bueno, voy a escuchar tu nota, Nelson. Nelson, me interesa mucho escuchar, Nelson, tu nota, que te la tenías guardada. Bajo siete chaves. Soy medio brujita, ¿viste? Teneme un poquito de miedo a mí, a no, eso era la otra. Es muy bueno, es muy bueno. No, chicos, es una broma, porque medio todo está... No, faltaría más. ...so horrible para romper, ¿viste? ¿Qué podemos temer de vos? Aparte ya le escuchamos a ella hoy, escúchame. Sí. La señora quiere ser víctima de lo que ella quiere y no de lo que... Sí, sí. Sí, bueno, pero vos viste, hoy vos viste, ¿no? Lo escuálido de todo el acompañamiento, ¿no? Viste, creo que es una muestra, ¿no? Había 20 personas y una bandera. Sí, sí, Cristina tiene una necesidad de ser ella el centro. Ella banalizó su intento de magnicidio. Absolutamente. Porque lo quiere usar para las causas que se le vienen, lo quiere usar políticamente. Cuando ella acusó, fue ella, lo que voy a decir es muy importante, todos le dimos una enorme seriedad a eso, que la banalizó ella cuando quiso tirarle la culpa a Milman, a esto, a aquello, a este y demás, ¿no es cierto? Que aparte lo de Milman no se probó, el fiscal lo investigó. Otra cosa, otra cosa, cuando le pregunta hoy Chipola, ¿por qué lo vincula Caputo? No tiene la respuesta. Cuando le preguntan sobre su seguridad y su custodia, es porque esos días todos veíamos como... Lo que estaba pasando. Ya está, ya sabés qué, ya está. Eso se frenó en la mitad de la frase, pegó la curva en U, pegó la vuelta en U. Pero te repito, pero es muy importante esto que estabas marcando. Todos le dimos a ese intento de asesinato, que fue abominable, lo criticamos, todos nosotros acá en esta mesa, le dimos una seriedad máxima. Apareció Cristina, querida, y ella lo banalizó cuando dijo no. Confesando todo, y el juicio es contra la gente que lo hizo, y ella quiere enjuiciar al periodismo, al Poder Judicial, en fin. No quiere que sea un NN. No, ella es la jueza, la jueza es ella, ella es la víctima y la jueza. Y punto. Tiene que ser una combinación mundial, universal. Y si a ustedes no les gusta, lo siento, porque es lo que ella diga. Así es, así es. Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, Cristina. Total, total. No, hoy díganme por mi segundo nombre, soy Alejandra. Alejandra. Basta. Totalmente. Te escucho, Nelsi, te voy escuchando. Bueno, con mucho gusto. Te mandamos un beso, Cristina, qué lindo este pase. Vamos que seguimos. Leandro es un piloto de avión comercial muy particular. Su estilo es amenizar...